Hola chicos, hoy os traigo el cuento de El gran libro de los superpoderes escrito por Susana Iser y los dibujos los ha hecho Rocío Bonilla El gran libro de los superpoderes Laura es una niña que lo mismo te está contando unas historias de miedo terrible que te da un miedo que para qué, que se asusta todo el mundo como que te cuenta historias de amor y entonces el príncipe fue, la princesa se enamoró y el chico y el caballo y la luna y el sol historias de amor muy bonitas y la gente le palpita al corazón que lo mismo te cuenta unas historias de risa que si se cae un elefante, que si se le cayeron las bragas a la leona no sé qué va a ser parte de risa es que Elena tiene un poder superchulo y es el poder de contar historias ¡Ay Lucía! Lucía es muy divertida Lucía, aunque se caiga en un chesco y se empate toda y se manche de barro le da igual, disfruta mojada, manchada, se lo pasa bomba Lucía es superdivertida es que aunque le caiga una caca de pájaro en la cabeza tampoco se enfada, se ríe, se parte de risa y dice, ¡buah! eso es que me va a traer buena suerte y tan feliz, Lucía ríe y hace reír y es que Lucía lleva siempre una mochila llena de chistes para todos y nos contagia con sus risas los bolsillos siempre llenos de broma para hacérnoslo pasar muy bien y es que Lucía tiene un superpoder, superdivertido y es el poder del humor y Nora, Nora es una niña que tiene un poquito de miedo a muchas cosas pero ella se arma de valor y ya es capaz de ir a ponerse una vacuna o si se cruza con un perro muy grande pues pasa al ladito y no se asusta o si tiene que ir a montar una montaña rusa muy alta, muy alta pues monta con gran valor o incluso se mete en la casa del terror y no le pasa nada no se asusta porque ella se lo toma como una gran aventura y es que el superpoder de Nora es la valentía ¿qué es ese sonido? es la música de Marina a Marina le encanta la música con la música de Marina la gente se pone alegre le dan ganas de bailar hasta dan besos de música cuando suena la música de Marina cuando suena la música de Marina nos acordamos de recuerdos que tenemos por ahí en nuestra cabecita y nos ponemos contentos tan contentos que hasta las fieras se amansan y se tranquilizan con la música tan bonita de Marina y es que Marina tiene un superpoder y es el poder de la música música, música ¡ay Carlos! Carlos tiene unos ojos como lupas de relojero unas orejas que parecen antenas parabólicas una nariz que parece un radar de alta precisión y la piel la piel de Carlos detecta cualquier temperatura cualquier textil cualquier tacto este Carlos Carlos es capaz de distinguir una hormiguita chiquitita chiquitita en un hormiguero que hay en el suelo lleno de hierbajos la ve Carlos es capaz de escuchar el sonido de un cascabel en el bullicio y el jaleo de una ciudad y Carlos es el primero que se entera si hay algún alimento que se está poniendo malo y es que Carlos tiene un superpoder y es el poder de la atención atentos y Alberto Alberto tiene más memoria que un elefante todo lo lleva aquí en su cabeza no le hace falta apuntar un número de teléfono porque se le queda en la cabeza se sabe todos los números del número pi como si tuviera en la cabeza una cámara de fotos puede acordarse de los colores de los calcetines de todos los niños de su clase tiene memoria pero no solo eso sino que sabe las becas que tiene una amiga suya pelirroja fíjate tú es que este chico tiene una memoria que para qué y no solo eso sino que encima en un rebaño de ovejas se saben los nombres de todas es super 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 memoria lo que tiene y aprende mucho se fija en todo y se le queda en la cabeza y lo utiliza para luego cuando le hace falta y es que está claro que el super poder de Alberto es la memoria ¿cuál? ¿cuál es el super poder? ah ya me acuerdo la memoria y este es el último super poder que os cuento porque hay un montón de super poderes por descubrir están todos en el gran libro de los super poderes y tú sabes cuál es el tuyo descúbrelo adiós Daniel tiene un super poder que ya lo quisieran muchos Daniel tiene un reloj de arena del desierto donde no corre el tiempo y por eso puede esperar y esperar y esperar con mucha tranquilidad Daniel no tiene prisa por encontrar un trébol de cuatro hojas tranquilo espera hasta que lo encuentre Daniel no tiene prisa por ver que sale un topo de un agujero de la tierra él tranquilamente espera y cuando lo ve pues lo ve con calma Daniel espera y espera y espera hasta que el chocolate está calentito y listo para tomar sin prisa ay Daniel tiene mucha calma y si algún día se mete en líos o se enfada con alguien él lo resuelve con total serenidad y es que Daniel tiene un super poder que de verdad de verdad mucha gente lo quisiera tener y es el poder de la paciencia espera espera ¿tienes paciencia? pues te lo pongo bien con calma y Alberto Alberto tiene más memoria que un elefante todo lo lleva aquí en su cabeza no le hace falta apuntar un número de teléfono porque se le queda la cabeza se sabe todos los números del número pic como si tuviera en la cabeza una cámara de fotos puede acordarse de los colores de los calcetines de todos los niños de su clase tiene memoria eh pero no solo eso sino que sabe las pecas que tiene una amiga suya pelirroja fíjate tú es que este chico tiene una memoria que para qué y no solo eso sino que encima en un rebaño de ovejas se saben los nombres de todas es súper 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 memoria lo que tiene y aprende mucho se fija en todo y se le queda en la cabeza y lo utiliza para luego cuando le hace falta y es que está claro que el súper poder de Alberto es la memoria ¿cuál? ¿cuál es el súper poder? ah ya ya me acuerdo la memoria y este es el último súper poder que os cuento porque hay un montón de súper poderes por descubrir están todos en el gran libro de los súper poderes y tú sabes cuál es el tuyo descúbrelo adiós gracias gracias gracias